Poncho K. nació en Sevilla en el segundo invierno de la década de los 80. Por las plazas y parques de distintos pueblos y barrios aledaños de la ciudad transcurrió su infancia y adolescencia. Fue la primera de ellas cuando conoció a su primera guitarra y supo del poder que tenía. Combinar dedos y cerebro para esculpir canciones. Lo mío es rock con pinceladas flamencas y poesía callejera. Se fue muy pronto de Andalucía con algo de dinero y una maqueta en la maleta grabada en su tierra. Con escasos medios que corrió como la pólvora entre los loros de la peña y la semilla abonada en tierra andaluza de las canciones que formarían su primer álbum. El nuevo siglo XXI daba sus primeros pasos y Poncho K. los daba en Madrid, la ciudad que había elegido para desarrollar su carrera recién cumplidos los 18 años. Con el bagaje que traía de Sevilla tenía claro que la senda de la individualidad era por la cual debía transitar y su lema sería hacer lo que le saliera de los cojones. Fichó por Sony, la compañía más poderosa de la industria discográfica quería sacar su primer disco. Y para un chaval de apenas 20 años que había estudiado en la Universidad de la Existencia. Turbulenta especializado en la asignatura de vivir en el alambre. Aquella experiencia hizo inaugurar de la mejor manera posible su carrera de artista. Montó en ese tren y hasta hoy sigue en él, aunque haya realizado algunos transbordos. ¡Gracias!